Donkey Jejeje Los negas Pero nosotros no Sandy, dime lo Kentucky Tenemos los negas poniéndose los croquis Es que estamos Chucky En la cancha parezca a uno siento que se fue sonado con Suzuki Ya no somos humanos los que somos plantas Al equipo que se me frente Le hagamos y chanchan arranchan No hay niveles Con nosotros nadie puede No hay niveles, con nosotros nadie puede No hay niveles, con nosotros nadie puede No hay niveles, no, no hay niveles No hay niveles, con nosotros nadie puede No hay niveles, con nosotros nadie puede No hay niveles, con nosotros nadie puede No hay niveles, no, no hay niveles Dímelo Sandy es real, dímelo Bailo Winson Checo Somos nosotros que sabemos de esta vaina Dímelo Patrón Black, Ale Ay, es esa ventana, Montana, Montana Beninova, dímelo Benal Está frío, está frío, está frío, está frío Dímelo Chiqui Lidia, Beno Fidel Kaku, engrasa la tola que seguimos dando corriente